...un poco más para atrás... ...cartel de auténtico lujo para que Ciudad Real reinaugure su plaza de toros... ...tras cinco años sin espectáculos taurinos en la capital... ...el Ayuntamiento de Ciudad Real de la mano de la empresa Tauro Emoción... ...ha querido ofrecer a los aficionados una terna de primeras figuras... ...para que la tarde del 28 de abril sea recordada por los aficionados... ...vorante de la Puebla, Emilio de Justo y Roca Rey... ...se medirán a toros de la ganadería de Luis Algarra. Muy ilusionados, estamos hablando de que va a ser uno de los mayores acontecimientos... ...de la provincia, esta corrida de toros... ...un acontecimiento que va a ir más allá de lo puramente taurino... ...va a ser un acontecimiento social... ...y la verdad que muy contentos de la iniciativa del Ayuntamiento... ...de recuperar los toros y de dejar una plaza de toros... ...tan bonita y preciosa como la han dejado... ...creo que ese día sin ninguna duda se va a acabar el aforo... ...hay una expectación enorme... ...y bueno, pues ahora que desvelemos el cartel... ...pues todavía se va a generar más expectación... ...aunque es cierto que se había filtrado... ...pero desde luego que es un cartel de excepción... ...en el que estamos hablando de tres figuras del toreo consagradas... ...cartel que se da en pocas veces, en pocas plazas e incluso de primera. El cartel para la reinauguración se presentaba en un acto celebrado... ...con presencia de numerosos taurinos de diversos puntos de la provincia... ...un foro en el que la concejal de festejos, Fátima de la Flor... ...aseguraba que la capital ya se merecía un cartel así... ...y avanzaba que con esta corrida... ...la capital va a ser una referencia nacional e internacional. Lo importante es que nuestros aficionados, nuestros vecinos... ...tanto de Ciudad Real como de los pueblos de alrededor... ...pues disfruten del día de la reinauguración... ...y sobre todo con este cartelazo, por decirlo de alguna manera... ...que hemos querido cerrar un poco con una empresa seria... ...para que sea pues una fecha inolvidable, un día inolvidable... ...y solamente falta pues que nos acompañe el tiempo... ...así que yo creo que tenemos todos los mimbres... ...para hacer una buena corrida. El pintor Álvaro Ramos ha sido el encargado de confeccionar... ...la imagen del cartel en el que se anuncia la corrida... ...con la que Ciudad Real va a recuperar los espectáculos taurinos... ...cinco años después del cierre de su Plaza de Toros. Los días 2 y 3 de abril... ...los abonados de la Feria de la Virgen del Prado de 2019... ...podrán retirar tantas entradas como abonos tenían... ...y desde el día 4 de abril... ...la venta estará abierta para el público en general.